Purchase your track today I'm coming to let you know That I'm staring at the sky to live with you Be pretty girl I'm coming to let you know That I'm staring at the sky to live with you Sablero Y los besos que me diste dime donde quedaron Los abrazos que me diste solo se recordarlos Las noches de películas dime como olvidarlo Me enseñaron a querer pero no a superarlo Lo he dado todo por amor hasta yo enseño a amar Pero cagan con dolor aun tengo felicidad Sigo hacia adelante no me voy a retirar Una promesa que te hice y trataré de lograr cumplir Una cosa que te prometí Porque el junto es para siempre Igual contigo hasta el fin Pues no fue así Todo de ti Y hoy te miro feliz Y yo aquí Que venga la parte triste Hoy me toca partir Esto es fantástico Tips de despedida Que venga la parte triste Hoy me toca partir I'm coming to let you know That I'm staring at the sky to live with you Be critical I'm coming to let you know Que la mister Felicidades de felicidad se terminaron Pero no termino de olvidar la vida que contigo había planeado No quiero escribirte tanto Aunque si que lo mereces Es que mi corazón me duele Aunque no se note a veces Y algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti Y pensarás en mí Aunque esté lejos de aquí Como las huellas en la arena del mar Metas estancadas por enfermedad Que no acabarán Promesas, feridas de un alma Luchando por continuar Sabler Beats